El municipio continúa afianzando lazos con las empresas de Lomas. Por eso, el Intendente Martín Insaurralde visitó la fábrica de Danica en Lavallol para conocer los planes de inversión de la firma. Intendente, hoy recorriendo Danica en Lavallol. Sí, recorriendo una empresa líder en el mercado alimenticio. La verdad que ver la cantidad de empleados que trabajan, ver el funcionamiento de la nueva tecnología, de cómo esta cadena alimenticia en Lomas de Zamora sigue creciendo. Y bueno, viendo a las autoridades, a cada uno de los gerentes en cada una de las áreas, recorriendo la planta, saliendo los empleados, apoyando la producción local. ¿De qué manera el municipio precisamente trabaja con empresas como esta? Trabajamos articulando todas políticas, mediante charlas, capacitación. Lo que nosotros hemos pensado es un Lomas de Zamora productivo que lo lleva al mundo. Esta es una empresa líder en ese sentido. Ayuda a muchísimas pequeñas y medianas empresas Lomas de Zamora en su logística, en mostrarle al mundo los productos que tiene Lomas de Zamora. Y bueno, Danica, por supuesto, integra eso. Lomas de Zamora Lomas de Zamora Lomas de Zamora